La Voz de América presenta... La Casa Blanca descarta cambios radicales en su política hacia Cuba. Se acaba el tiempo y pocos son los venezolanos en Estados Unidos que piden el TPS. Además, veteranos que fueron deportados buscan una oportunidad para regresar a Estados Unidos. Y ya son 24 los colombianos investigados por Haití. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Yasmín López. Aquí comienza El Mundo al Día. Legisladores republicanos le están pidiendo al presidente Joe Biden medidas drásticas respecto a Cuba. Pero la Casa Blanca le dijo a La Voz de América que está descartado cualquier cambio radical en su política hacia la isla comunista. Jorge Agobian, cuéntanos, ¿qué te dijeron? Yasmín, esta revisión de la política hacia Cuba de Estados Unidos aquí en la Casa Blanca, pues esperan que tenga apoyo bipartidista. Por eso aseguró este funcionario con el que conversamos el día de hoy que están en contacto directo con el Congreso estadounidense. Pero también quieren que sea una política duradera. Dijo que esto está marcado por el interés nacional de Estados Unidos para empoderar al pueblo cubano. Y citamos esa frase sobre el levantamiento de restricciones del embargo estadounidense sobre Cuba. De larga data, dijo que eso queda en manos del Congreso. Desde donde republicanos como Mario Díaz, Ballart, enviaron el día de hoy una misiva al presidente Biden pidiéndole que las sanciones se mantengan contra el gobierno comunista. Pero esto dijo el funcionario. Escuchemos. La política nuestra siempre será guiada por los intereses nacionales de los Estados Unidos. Y eso es empoderar al pueblo cubano a definir su propio futuro. No hay nada radical sobre eso. Entonces, lo que estamos estudiando es que en cuanto a cambio, pensando de que 2021 no es 2017, no es 2015, tenemos que analizar las cosas muy de cerca, pero también es algo en donde tenemos un compromiso de estar en un contacto continuo con el Congreso de los Estados Unidos para asegurarnos de que la política nuestra tenga un apoyo bipartidista y sea algo que será duradero. Pero siempre... Que veamos sobre la crisis de Cuba. Pero si hablamos de ti, ¿qué te dijo el funcionario sobre el pensamiento de la administración Biden sobre la solicitud de ese país a Estados Unidos para que envíe tropas a la isla? Yasmín, nos dijo que la solución de la crisis haitiana de esta segunda isla caribeña golpeada por una crisis en las últimas semanas está en manos no de Washington, sino del pueblo haitiano en la capital de la isla. Pero también, pues, ante esa pregunta no descartó el envío de tropas. Escuchemos parte de sus declaraciones. Estamos estudiando la solicitud y creo que lo que estamos viendo es toda la cantidad de áreas de apoyo que podemos brindar. Y eso incluye, como mencioné, el apoyo a la investigación. No ha habido una solicitud específica de número de tropas o un número específico de personas de apoyo que brindan seguridad. Es algo que vamos a seguir estudiando porque, por supuesto, la situación en el terreno está evolucionando rápidamente. Pero también hemos estado en contacto regular con nuestros socios como Francia, el liderazgo de la comunidad caribeña, República Dominicana. Y, por supuesto, hemos estado activos en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la embajadora Thomas Springfield ha estado en contacto activo con sus homólogos. Por cierto, en el tema de Cuba aseguró que una respuesta multinacional también es parte de las prioridades de la administración Biden sobre el tema de la isla cubana. Pero también nos dijo ante este expedimento de alguna parte de un grupo de la comunidad cubano-estadounidense aquí en Estados Unidos que pide una intervención militar liderada por Estados Unidos hacia la Cuba, hacia la isla de Cuba, que no está en sus prioridades y que esto podría traer unas peores consecuencias. Jasmine, vuelvo contigo. Jorge, muchas gracias por la información. Bien, y representantes del Partido Republicano también proponen autorizar a empresas estadounidenses proveedoras de Internet para que extiendan sus servicios a los habitantes de Cuba. José Pernalete nos cuenta que la propuesta busca evadir la censura impuesta por el gobierno de ese país. Por eso vamos ahora con José. ¿Qué tan viable resulta esta propuesta y cómo ha sido recibida, José? Tomando en cuenta la sugerencia de parte de tanto legisladores del Partido Republicano ante el Congreso, así como también del gobernador del estado de Florida que estuvo presente, es absolutamente posible. Ellos afirman que existen tres maneras con tecnología de punta con la que algunas empresas estadounidenses ya cuentan con vasta experiencia para poder suministrar la cantidad de data necesaria para poderse comunicar con la aldea global. Esto fue lo que ocurrió. Veamos. Desde la pequeña Habana, en el corazón de la diáspora cubana en Miami, legisladores republicanos del Congreso estadounidense y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, exigieron a la Casa Blanca autorizar las operaciones de empresas proveedoras de Internet para dar señal al pueblo de Cuba tras la falta de conexión hacia la aldea global desde la isla. Tenemos que hacer que haya VPNs que estén disponibles para evitar que los cubanos tengan que ir a través de Etexa y a través de esa tecnología china que es la que está cortando el Internet. También tenemos que impulsar el acceso para que toda la isla tenga ese Wi-Fi disponible. Según Salazar, es necesario que los cubanos sigan exponiendo al mundo los presuntos atropellos de los que son objeto durante las manifestaciones que se registran. Y desde recientemente, el acceso a Internet para esa población está anulado. La propuesta sugiera operaciones incluso con el uso de una especie de globo desde las alturas con un transmisor. Una de ellas es Raven Industries de Dakota del Sur, que ha demostrado su éxito en Puerto Rico después del huracán. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, exhortó a la población de ese país a superar los desencuentros a pesar de la diferencia de puntos de vista. Además, dijo que es probable que el gobierno deberá pedir disculpas a quien haya resultado maltratado durante las acciones policiales contra las protestas del pueblo en medio de situaciones confusas. El representante María Elvira Salazar dijo que por el presupuesto, por el gasto, no habría que preocuparse pues el costo de esta operación para llevar Internet a los cubanos de parte de un proveedor privado estaría corriendo en manos de la comunidad cubana que estaría complacida de realizarlo. José, gracias. Seguiremos atentos a esta información. Y una semana después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, la comunidad internacional condena nuevamente el magnicidio desde la ONU, donde el representante de Haití formuló un llamado de ayuda para superar esa crisis. En Naciones Unidas está nuestra compañera Celia Mendoza. Celia, cuéntanos, ¿qué países han ofrecido ayuda a Haití? ¿Y cuál fue el mensaje del representante? Estados Unidos le ha ofrecido ayuda a Haití. Explicaron específicamente que lo más importante es apoyarlos en la investigación y en el proceso de transición democrática que para ellos se necesita, según aseguraron los líderes de este organismo, asistencia política y de diálogo. Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo de Haití, la asistencia en las investigaciones para establecer responsabilidades por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, afirmó Linda Thomas-Greenfield, embajadora estadounidense ante la ONU. En los últimos días, una delegación del gobierno de Estados Unidos viajó a Haití en respuesta a la solicitud del gobierno haitiano por asistencia investigativa y en seguridad tras el asesinato. Nuestra delegación reafirma no solo su estrecha relación con Haití, sino también su compromiso de trabajar en apoyo del pueblo haitiano, la gobernanza democrática, la paz y la seguridad. Apoyo que fue catalogado como necesario por Antonio Rodríguez, embajador de Haití ante la ONU. Haití necesita más que nunca el apoyo de la comunidad internacional ante los desafíos que debemos abordar. Estos desafíos incluyen la organización de un diálogo nacional, elecciones democráticas, libres y transparentes, así como apoyo significativo a la capacidad del gobierno para satisfacer las necesidades socioeconómicas de la población. Mientras tanto, la primera dama, Martínez Moïse, publicó una foto suya desde la cama del hospital en Miami en el que se recupera de las lesiones que sufrió durante el asesinato de su esposo y acompañó la imagen con un mensaje para médicos y enfermeras. Gracias por el equipo de Ángeles de la Guarda que me ayudaron en este terrible momento. Con su toque suave, amabilidad y cuidado, pude aguantar. La embajadora de los Estados Unidos hizo un llamado a un diálogo nacional para poder mantener la calma y la estabilidad en Haití. Celia, muchas gracias por el reporte. A 24 asciende ya el número de exmilitares colombianos que presuntamente participaron en el magnicidio del presidente de Haití. Jair Díaz nos trae la actualización más reciente de las autoridades colombianas. Nuevas pesquisas se suman a esta investigación del magnicidio del presidente de Haití y las autoridades afirman que aumentó a 24 el número de mercenarios colombianos implicados en el asesinato. Es decir, los 21 que ya ustedes tienen conocimiento más otros tres que estamos en la verificación con la comisión en el ánimo de poder identificarlos plenamente. Los exmilitares Duberney Capador y Germán Rivera serían los líderes del reclutamiento de los colombianos por medio de un grupo de WhatsApp. Sabemos del viaje previo de tres ciudadanos colombianos que de acuerdo con lo que nos dice la comisión se habrían reunido con una persona de nombre Emanuel Sanón. Sabemos ya de dos de las personas que viajaron inicialmente en el mes de mayo que serían Germán Rivera y Capador. Entre tanto, el embajador de Haití en Colombia, Yanmari Etzil, hace un llamado a que estos militares en retiro aclaren lo sucedido en la noche del 7 de julio en el hogar de Juvenel Moise. Lo que deben de hacer ahorita para ayudar a nuestro pueblo es decir la verdad. Pasa al pie de la letra. Eso es lo que queremos. Según las autoridades colombianas, los exmilitares habrían ingresado a territorio haitiano el 10 de mayo del presente año. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En breve, Estados Unidos se asoma a la posibilidad de un otoño con restricciones sanitarias. Ya regresamos con los detalles. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos, puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. Vía Libre dio el gobierno de Joe Biden para revisar los casos de veteranos deportados para que algunos puedan regresar a Estados Unidos. Uno de ellos le contó a Vicente Calderón que la decisión le representa un alivio. Hace unos 10 años Héctor Barajas formó en Tijuana el primer grupo de apoyo para quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas estadounidenses y luego fueron expulsados del país. Parecía una batalla perdida, pero con ayuda de legisladores norteamericanos y otros grupos fue dando frutos. Las ayudamos con albergarlos, que se puedan quedar aquí, pueden agarrar sus beneficios, sus pensiones. Ahora el gobierno de Joe Biden ordenó revisar los casos de los veteranos deportados para que vuelvan a Estados Unidos. Algunos, como Barajas, regresaron mediante un perdón o algún otro recurso legal. Cualquier persona que ha servido independientemente de su estatus migratorios merece un trato digno y cierto agradecimiento. Un subcomité del Senado estadounidense revisa las políticas migratorias que afectan la naturalización de los soldados. No tenemos una idea real de cuántos miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias han sido injustamente deportados. Grupos locales trabajan con cientos de veteranos deportados cuando cometieron alguna infracción o delito. Muchos de ellos pensaban que al enlistarse en las Fuerzas Armadas automáticamente obtenían la ciudadanía estadounidense. Robert Vivar dirige el Centro de Servicios para Veteranos Deportados y es padre de un oficial en servicio. Los cambios son una esperanza para él, pues incluyen a las familias de militares. Esto representa esa luz por fin al final del túnel. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Falta un mes y medio para que venza el plazo que tienen los venezolanos en Estados Unidos para solicitar el estatus de protección temporal. Sin embargo, Arnaldo Rojas nos informa que hasta ahora la cantidad de solicitudes que han sido presentadas es sorprendentemente baja. Cuatro meses después de iniciado el proceso de inscripción para el TPS otorgado por el gobierno estadounidense a los venezolanos que hayan llegado al país antes del 8 de marzo de este año, apenas el 25% de los potenciales beneficiarios han presentado la solicitud correspondiente al servicio de ciudadanía e inmigración según representantes del gobierno interino de Venezuela. Hay cierta preocupación por las condiciones de elegibilidad y por determinar si el TPS los puede afectar en alguno de sus procesos migratorios que ya tienen en curso. Y la respuesta es, no los afecta. Al contrario, el TPS viene a ser una protección adicional. Estimaciones iniciales del Servicio de Inmigración de Estados Unidos apuntan que unos 323 mil venezolanos pudieran solicitar el amparo migratorio, pero menos de 100 mil han presentado su solicitud a siete semanas para que cierre el periodo de registración el 5 de septiembre, según la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Sé que para muchos no lo lleva a una residencia o algo, pero escuchando a la del presidente como tal, quedó abierta la puerta de que a pesar del tiempo puede haber una modificación en la ley. Pues yo creo que esa es la esperanza que tenemos nosotros. El TPS para los venezolanos protege a sus beneficiarios de la deportación y les permite solicitar un permiso de trabajo vigente por 18 meses. Los venezolanos que llegaron al país después del 8 de marzo de este año no podrán solicitar el amparo migratorio, más de 16 mil según cifras de la patrulla fronteriza. Esos ineligibles para el TPS pueden solicitar asilo político conforme a las leyes vigentes en los Estados Unidos. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Las aerolíneas finalmente comienzan a recuperarse a medida que la vacunación permite a más personas irse de vacaciones. Pero Laura Sepúlveda nos explica por qué la recuperación no es tan rápida. Alrededor de dos millones de personas pasan a diario por controles de seguridad en los aeropuertos, más del doble que en 2020, pero 500 o 600 mil pasajeros menos que en 2019. La recuperación económica para las aerolíneas está llegando, pero no tan rápidamente como se esperaba, porque los costos también aumentan y aunque el 66% de los adultos planean viajar este año, solamente el 24% espera hacerlo más de lo normal. Cosas como viajes, especialmente aerolíneas, precios de la gasolina, la gente definitivamente está gastando dinero nuevamente. Hay mucha competencia por estos bienes y servicios y también tenemos la recuperación de la base, realmente baja que estábamos viendo desde hace un año, por lo que ambas cosas se cambian para obtener cifras de inflación realmente altas y un crecimiento económico sólido. Inflación que para el mes de junio creció en un 5,4%, un aumento no visto en al menos 13 años. Y aunque la Reserva Federal estadounidense mejoró significativamente a 7% sus previsiones económicas para este año, Ted Rossman de Bankrate.com explica que la noticia no es igual de positiva para todos. Definitivamente está afectando mucho a personas que no tienen demasiados ingresos disponibles o si tienen ingresos fijos, como los jubilados, por ejemplo. Esas son tres categorías realmente esenciales que creo que incluso, aparte del efecto COVID, estamos observando. Por lo que se presume que actividades de viaje y entretenimiento podrían tomar un poco más sin recuperarse. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. Los estadounidenses acataron numerosas restricciones sanitarias el otoño pasado para detener el avance del COVID-19. Ahora Adriana Arevalo nos dice que los científicos se preguntan si el otoño que viene será diferente. La presencia de la variante Delta y la Delta Plus a lo largo de los Estados Unidos tiene de nuevo a hospitales y especialistas en alerta. La peligrosa mutación del COVID-19, combinada con bajos índices de vacunación en algunas regiones, hace predecir un fin de año difícil para los estadounidenses si la tendencia de inmunización no mejora. Mientras Vermont, Massachusetts y Maine encabezan la lista de estados con mayor índice de vacunación, el uso de mascarillas, la imposición de distanciamiento social e incluso el límite de capacidad en establecimientos podría volver a ser parte de la realidad obligada de los habitantes en la mayoría de los estados del país. Hasta ahora, menos de dos docenas de estados tienen al menos el 50% de su población total vacunada. Si podemos aumentar el nivel de inmunización, realmente presionar ahora para inmunizar a más personas en cada comunidad, en cada condado de todo el país, entonces podemos prevenir la propagación de la variante Delta. Solo la semana pasada, en 46 estados de la nación, el número de nuevos casos sobrepasó en un 10% los casos de la semana previa. Esto según datos de la Universidad Johns Hopkins. Los científicos dicen que lo peor es que la falta de vacunación de los adultos afecta principalmente a los más jóvenes, pues en este momento representan el grupo de mayor contagio y peligro. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Más adelante, las reacciones generadas por las sanciones de Canadá a más de una docena de funcionarios de Nicaragua. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los centros para el control y la prevención de enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. Al menos una decena de personas han muerto en un deslave cerca a San Marcos, en el occidente de Guatemala. El deslizamiento de tierra se registró en una carretera en reparación y dejó sepultados varios vehículos. Las autoridades atribuyen el alud a las fuertes lluvias que saturaron el suelo. Bien, y la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua fustigó a Canadá por haber sancionado a su hija y a otros 14 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos da más detalles en el siguiente informe. Las sanciones que Canadá impuso a 15 funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, incluida su hija Camila Ortega Murillo, ha causado diversas reacciones en la dirigencia de la opositora coalición nacional. Yo aplaudo esta decisión del gobierno de Canadá y debería ampliar esa lista porque estas personas son violadoras de derechos humanos. Luis Fley, un veterano opositor que en la década de 1980 fue uno de los comandantes que combatió militarmente al hoy oficialista Frente Sandinista, recientemente abandonó Nicaragua por considerar que no hay opciones para competir en el proceso electoral del próximo 7 de noviembre. Tuve que exiliarme, irme al exilio para poder seguir luchando y denunciando las atrocidades de la tiranía de Ortega. Aunque oficialmente las autoridades nicaragüenses no han reaccionado a las sanciones, recientemente la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo acusó a Canadá de entrometerse en los asuntos internos de Nicaragua. Nosotros no concedemos al gobierno de Canadá ninguna potestad para seguir juzgando nuestros caminos de dignidad, de identidad, de valores, de honra y de esencias nacionales. Las sanciones implican la congelación de activos en Canadá, restricción migratoria y prohibición a sus ciudadanos de realizar transacciones con los amonestados. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. Al volver les contamos sobre los retos que la pandemia representa para algunas comunidades en el continente latinoamericano. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América. Tras más de un año de pandemia, el coronavirus sigue propagándose por el mundo y a su vez ampliando la brecha de desigualdad en muchas poblaciones en donde ya habían problemas de acceso a bienes básicos y a la salud. Alonso Castillo nos da más detalles de los retos que representa el COVID-19 en este momento. Después de 17 meses, la pandemia en el continente americano continúa. Teniendo un fuerte impacto epidemiológico y social. Le dijo a la Voz de América el director adjunto para emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, Silvana Aldigieri. Preservar, proteger los servicios de salud hasta que los países logren tener una cobertura de vacunación en la mayoría de sus grupos de edad suficiente para tener un impacto en la transmisión. La velocidad con la que se transmite el virus que sigue mutando es vertiginosa, por lo que el experto manifestó su preocupación ante la brecha social que se profundiza debido a la desigualdad generalizada en el acceso a la salud. Las personas que tienen que trabajar cada día para ganar la plata con la cual van a comer cada día son los grupos de más riesgo. Las personas que tienen que buscar agua cada día caminando para lugares más próximos donde se encuentran las bombas de agua potable es también un grupo de riesgo. Otro de los peligros que hay que enfrentar es el descuido de la salud mental, por lo que destacó la importancia de eliminar los estigmas respecto al bienestar psicológico. Seguir las reglas básicas de cuidado y estar conscientes de la importancia de la prevención será fundamental en la lucha contra el COVID-19. Este escenario que no se está parando, son picos después de picos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Una experiencia artística inmersiva para conocer de manera más íntima la vida y obra de Frida Kahlo está abierta al público en Ciudad de México. Lo mejor es que no solo se pueden apreciar sus pinturas más famosas como las dos Fridas y mis loros y yo, sino que también la complementan obras de emblemáticos pintores. Así nos despedimos por hoy con estas imágenes y nos vemos mañana con más información. Les informó Yasmín López. ¡Gracias!